Corre, 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 corre. La verdad que Corre por tu escuela ha sido un proyecto muy lindo, me siento muy contento de poder llevarlo adelante. Hoy estamos tratando de realizar la segunda fecha con intenciones de mejorar la primera, que la primera fecha fue en pleno centro en la plaza principal de General Roca, con un marco muy lindo donde había carreras para los chicos. Bueno, hoy tratamos de mejorar, darle más protagonismo a los más chiquititos y por supuesto trabajar con los atletas ya de renombre, de elite, como es el caso de Matías Rod, que va a estar participando en esta segunda edición, atleta que está representando a nuestro país a nivel nacional. Y bueno, brindarles, tanto como para Matías, como para la última persona que esté llegando, lo mejor, lo mejor de esta segunda edición. Corre, 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 corre. Sí, la verdad que el campeonato tiene un fin solidario, se colabora con escuelas públicas, la recaudación económica va toda a parar a la escuela. Y después, lo que estamos pidiendo, la colaboración de lo que la escuela necesite. En esta segunda edición, la escuela necesita artículos de limpieza, así que la causa es artículos de limpieza. ¿La escuela que se va a beneficiar para esta segunda carrera, cuál es? SEM 116 en su totalidad, artículos de limpieza y recaudación económica. ¿La próxima, hay alguna idea ya para una próxima carrera, para una tercera edición? Hay una idea de trabajar con la escuela de Mosconi, así que vamos a ver si podemos concretar y llevarlo adelante. Corre, 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 corre. En agosto, posiblemente hay que cerrar, pero está a mediados de agosto, para trabajar en el Bicentenario. Y la cuarta y última fecha, con 15 kilómetros en La Barda.